Hola, os saluda Miguel Wall. Hoy vamos a ver una utilidad que es muy interesante. Algunas veces en nuestras presentaciones queremos introducir imágenes y éstas tienen un fondo. En este caso es blanco y queda medio bien, pero otras veces, si nuestro fondo de presentación es rojo o es azul, tiene un efecto que quizás no es el deseado. Muy bien, ¿cómo buscamos imágenes que no tengan fondo? Nos vamos al buscador e imaginamos que queremos encontrar imágenes de educación. Ponemos la palabra y, como siempre, le damos a imágenes para buscarlas. Pero algunos de vosotros no conocéis esta función que es la de herramientas. Si pulsamos en herramientas se nos despliega otro filtro aquí abajo y, concretamente, en el de color, podríamos buscar imágenes de educación, todas en blanco y negro, imágenes de un color determinado, imaginar que nuestra presentación tiene tonos naranjas, pues todas las imágenes de educación que tengan colores naranjas, o lo más interesante, buscar imágenes con fondo transparente, que es aquellas que no tienen fondo. Bueno, pues yo buscaría aquella que más me guste, por ejemplo, esta. Y si nos fijamos, todas suelen tener un fondo de cuadraditos que indican que es una imagen en un tipo de archivo ENG. Es decir, no tiene fondo. Le damos al botón derecho y lo guardamos en descargas, nos vamos a nuestra presentación y insertamos la imagen. Imágenes, este archivo, descargas, cogemos la imagen y la introducimos. Y si os fijáis, esta imagen ya no tiene fondo. Eliminamos esta y esta, independientemente de el fondo que tengamos detrás, esta imagen va a resaltar, independientemente de lo que tengamos detrás. Bueno, espero que haya sido de utilidad. Un saludo y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Gracias!